me canta me está enamorando por aquí me está enamorando por aquí me está pegando todo el mundo me está pegando todo el mundo me está pegando todo el mundo para la música para la música una botella déjame que sea 20 minutos eso es tuyo me está pegando, ten cuidado ahí sal, sal, sal que se para eso, sal eso eso, sal déjalo conmigo déjalo conmigo déjalo que el viernes déjalo eso déjalo, tranquilo para que usted esté hecho tú está entendiendo exactamente ya le cogiste el truquito bonito bonito coño póngale la otra cabeza que trae bien de respuesta coño dios 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 ¡Vamos, güey! ¡Eso es, claro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, no le estás desesperado! ¡Ya! ¡Déjalo matarse solo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Cuéntale tres! ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡Vángel, coño! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sale ahí, salir ahí! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Así, bien! ¡No! ¡No ha hecho nada! ¡No ha hecho nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come aquí, veamos! ¡Vamos! ¡Clebra ti! ¡Ay! Fin de la troisième reprise.